Yo necesito que mi gente eche un grito Botellas en el aire, gasolina en la sangre Este party se goza y sigue hasta mañana en la tarde ¿Dónde está mi prieta? Mi galleta, la que mueve todo en esta fiesta Oye papi aquí, tócame así, todo lo que tengo es solo para ti Yo te toco, tú me aprietas, pierdo el control contigo en las fiestas Vélelo, muévelo, botella de cristal en la mesa, vélelo Tengo a la vecina en la cocina, haciéndola cantar como una bocina Oye papi aquí, comenta su mí, I just wanna move with you and feel the heat Son caliente, el ambiente, mucha gente bailando el frente Me and my honey, sing kinda lovely, all from my rhymes that she sings for me Besos pa' mi papi, gritos para el party, trago pa' la gente that rocks the body En la noche, sin la lumbre, mover el cuerpo es mi cumbre Noche y día, la melodía, bebiendo sangría Eres mi estrella, mi muñequita bella Noche sin la luna, se alumbra junto a ella Tócame, tócame, qué rico, cuando estás adentro te tiro un grito Oye papi aquí, comenta su mí, I just wanna move with you and feel the heat Oye papi aquí, comenta su mí, I just wanna move with you and feel the heat Oye papi aquí, comenta su mí, I just wanna move with you and feel the heat Oye papi aquí, comenta su mí, I just wanna move with you and feel the heat Yo me acerco, tu me vestas, pierdo el control contigo en las fiestas Pieselo, let it go, lap dance for your man, go for what you know Bailas, yo bailo, yo tengo pateado, yo tengo lo que necesitas en estas fiestas What you got for me honey, what you got for me, down for a trip to the VIP Lots of dockets, lots of buckets, lots of people that just say, okay Boya papi aquí, come and dance with me, I just wanna move with you and feel the heat Boya papi aquí, come and dance with me, I just wanna move with you and feel the heat Boya papi aquí, come and dance with me, I just wanna move with you and feel the heat Boya papi aquí, come and dance with me ¡Gracias por ver!